Saludos, le saluda Goyo y recuérdese que si es Goyo tiene que ser más mejor. Le traigo una de las cosas que escribió Francisco Rivera y la pintó también. Cosas que la gente dice y no sabe lo que dice. Dice, vete pa'l carajo y eso no es malo. Lo que pasa es la connotación con que lo dicen. Mire, yo lo voy a enseñar primero antes de decir lo que él escribió. Mírenlo aquí. Esto que está aquí es el carajo. Es el punto del vigía acá en el balco. Y dice, vete pa'l carajo. Lo voy a leer. Es expresión de coraje de nosotros conocida. Y es tan solo comprimida de nuestro español lenguaje. Para un marinero es ir al más difícil paraje. De noche y de día estar solo mirando el paisaje. De cara a lo lejos es el guía. Para evitar naufragar con ganas de vomitar y mareado todo el día. De cara a la lejanía, muchas veces hacia abajo, le decía Garbigía, tú te vas pa'l carajo. Como pregunta curiosa, ¿sabía usted dónde estaba parado el que descubrió América? En el carajo. Esta es la abreviación que muchas veces en el carajo le decimos a cualquiera que se vaya pa'l carajo. Ja, ja, ja. No, 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 no ¡Gracias!